Para la iglesia el matrimonio es sumamente importante, es más, es de las cosas más importantes, porque es un sacramento. Ocupa ese lugar divino dentro de la iglesia y por eso la iglesia lo defiende con tanta convicción, porque está convencida de que ahí encuentran tesoros divinos, tesoros de Dios los esposos, siempre y cuando vivan este matrimonio como Cristo les pide que lo vivan, como Él se entregó a su cruz, por amor, con felicidad, con paz, con entrega, con convencimiento, pero con esa entrega que sólo el amor puede dar. El matrimonio es un llamado a la felicidad tuya si estás casado y es un llamado a la santificación también, a través de tantos y tantos actos de amor, de tantos y tantos sacrificios escondidos que todos los días tienen que hacer los esposos. Pero les digo algo, no simplemente vale la pena, sino que vale la vida, porque ese es el camino para llegar al cielo. Soy el para Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.